Hola, hola, le doy la bienvenida de Té Mi Cocina. El día de hoy voy a preparar unas deliciosas fresas con crema, ideal para negocios. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes y el procedimiento para poder realizarla. En un recipiente vamos a agregar las fresas. Se las agregamos con toda y hojas. Vamos a agregar agua al tiempo y suficiente. Y voy a desinfectarlo con vinagre blanco. Puede ser vinagre blanco o también de manzana o el desinfectante para vegetales y verduras que lo encuentran en supermercados. Vamos a agregar un chorrito, calculando más o menos como un cuarto de taza. Lo dejamos reposar por unos 30 minutos. Ya que la hemos tenido en reposo, le retiramos esta agua y las enjuagamos con abundante agua. Después de haberlas enjuagado muy bien, vamos a retirar el tallo y vamos a hacer así como este corte. O si ustedes quieren, un poco más fino, lo vamos a partir así. Pero si también el otro corte puede ser redondo, ahí va a ser al gusto de ustedes. Ya partida la fresa, en otro recipiente lo vamos a colocar. En un tazón vamos a colocar 250 ml de crema de leche, que es para batir. A batir a velocidad media. Después de batir 5 minutos, le voy a agregar 2 cucharadas de queso crema. Un chorrito de vainilla, leche condensada y va a ser 3 cuartos tazas. Esto le va a ayudar a espesar y también le va a ayudar al dulzor. Si no le gusta mucho lo dulce, lo pueden dejar con media taza. Batimos. Lo batimos ligeramente 3 minutos y lo llevamos a refrigeración por 30 minutos. Retiré la crema del refrigerador y yo quiero que ustedes vean el espesor. Ya espeso. Si lo queremos más espeso, bátala más y póngala más tiempo en refrigeración. Vamos a armar. Aquí en un domo voy a agregar las fresas. Le ponemos una capa de fresas. Fresas están frescas. Unas personas la congelan, otras no. Y ahora le vamos a agregar, vamos a agregarle la crema. Va a ser una capa de crema. Si nosotros queremos, le podemos agregar acá algún topping de su preferencia. O si no, seguirle colocando más fresas. Y ahora le ponemos otra capa de la crema. Yo le voy a agregar mi tela. La vamos a colocar más o menos así. Podemos ponérsela con una duya o con un recipiente de esos salseros para distribuir mejor la Nutella. Yo como acá lo estoy haciendo en casa, pues miren, así lo estoy haciendo bien manual. Aunque también se distribuye. Voy a agregar también granola. Si ustedes desean, le pueden agregar coco rallado, fruta, almíbar, le pueden agregar también. Yo le estoy agregando granola con gotitas. De chowur, así disfrutaría yo unas fresas con crema. Así las pueden vender, así como está. O también en vasito, allí como ustedes quieran. Yo las voy a disfrutar y con el permiso de ustedes, puedo decirles un buen provecho. Las siretes de las fresas con el dulzor de las cremas y del chocolate de la Nutella hacen una buena combinación. Pero como que le falta para mi gusto un poco de crunch. Y la granola como que le da ese punto final y hace un conjunto de un postre que queda delicioso, único. Espero que lo pueda disfrutar con su familia y con sus amigos en sus reuniones. O simplemente para una tarde que ustedes tienen deseo de dulce. Este puede ser una buena opción y, por qué no decirlo, también para negocio. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta que les presenté el día de hoy. Y si Dios lo permite, nos vemos hasta un siguiente video. Bendiciones.